El diputado Omar Félix Tiene la palabra el diputado Omar Félix y cerramos la lista de oradores de bloques. Omar Félix, por favor. Gracias, Presidente. La verdad, señor Presidente, quiero comenzar diciendo que voy a votar afirmativamente este proyecto. Y no digo con eso que quizás sea el mejor proyecto, seguramente es perfectible, seguramente podríamos todos aportar para algo mejor, pero de esto se trata justamente, es lo que no hemos hecho y por eso estamos acá. Diría casi que en el peor momento, en un escenario difícil, en un escenario que no esperábamos y que realmente pone al país en una situación complicada. Mire, los datos oficiales, datos del INDEC, de los últimos 20 meses, nos dicen que los salarios crecieron un 25%, pero también nos dicen que las tarifas aumentaron un 350%. Pero este aumento en las tarifas, debemos decir que se da en un escenario de dolarización de las mismas, dolarización de las tarifas, dolarización de los combustibles, que además se transfieren en costos de producción y en costos en general a la industria y a la producción en general, a la economía. Ahora bien, esto indudablemente se transfiere también a los insumos, concretamente a los alimentos, a los bienes que se consumen en una casa. Realmente la gravedad es porque los salarios no se han dolarizado, los salarios siguen pesificados y realmente afectan y están golpeando duramente a los hogares argentinos. El tema es cuando se habla de subsidios y que está bien sincerar la economía. Ahora, estamos hablando de un sinceramiento. ¿Qué se estaba subsidiando? Tal vez cuando hablamos del consumo domiciliario podemos decir el bienestar de las familias. Pero cuando hablamos del consumo industrial, del consumo de nuestras fábricas, en ese caso se subsidia el consumo o se subsidia el trabajo. ¿Qué es preferible? Subsidiarle a nuestras empresas de alguna manera los servicios de gas y electricidad o tener que terminar subsidiando el trabajo a través de planes de empleo que tanto daño han hecho en la Argentina. Este es uno de los dilemas. Yo he escuchado decir acá algunas cosas que realmente me alarman. Por ejemplo, que es un tema del Ejecutivo, que no es un tema que se deba debatir en el Congreso. Este es un tema que preocupa a todos los argentinos, hoy más que, diría, casi que ningún otro. ¿Dónde lo vamos a discutir si no se discute en este ámbito? ¿En cuál es el lugar donde los argentinos deben debatir los problemas más graves que tiene nuestra sociedad, si no es aquí? Realmente esta es alguna de las cosas que me preocupan. He escuchado argumentos, como por ejemplo decir que las provincias van a dejar de percibir ingresos derivados del IVA. En el caso de Mendoza, mi provincia, 1.043 millones. ¿Sabe qué, señor Presidente? En estos días, por efecto de la subida del dólar, en la deuda provincial, la deuda que el gobierno provincial tiene, el 44% está en dólares. En muy poquitos días, la provincia de Mendoza ha perdido 1.600 millones de pesos. Y realmente esto sí es preocupante porque esto no va a la población, no sabemos dónde va, sí al circuito financiero, termina no sabemos dónde. Estos son los temas que fundamentalmente nos tienen preocupados. ¿Cómo sacamos el país adelante? ¿Cómo hacemos cuando se disminuyen los salarios, aumentan los costos y nuestros comercios, por ejemplo, que se ven afectados también, no sólo por la caída del ingreso, sino también por esta suba de tarifas que afecta sobre todo aquellos comercios que justamente comercializan alimentos, que son los que tienen que mantener las cadenas de frío y que hoy, en muchos casos, en los casos en que alquilan las facturas de electricidad, han superado los valores de los alquileres. Estos temas, señor Presidente, son los que nos marcan que no hay igualdad, que no hay equidad. Por otro lado, y en este sentido, señor Presidente, cuando vemos que hace poco, hace pocas horas, hemos aprobado una ley que tiene que ver con el financiamiento, realmente importante poder pensar en financiar a nuestras pymes. Pero sabe que también hace pocas horas el Banco Nación, a través de la reglamentación 245, ha clausurado la posibilidad de que nuestras empresas pymes y nuestros comerciantes puedan descontar valores, mandándolos a hacer estas tareas en la usura, en las cuevas de la usura. Así no estamos ayudando ni a las pymes, ni a la industria, ni al comercio. Así solamente estamos ayudando a los especuladores, a aquellos que están realmente nutriendo sus arcas a costa del trabajo de los argentinos. Mientras esto ocurre, señor Presidente, vemos que ocurren otros temas que nos preocupan. Aquí se ha hablado de la necesidad de que haya construcción de consensos, que se llame al diálogo a todos los sectores de la política para que se pueda de esta manera, en un marco de consenso, de construcción positiva, tener propuestas que todos hagan llegar. No decir que no por el no. Yo le digo, señor Presidente, nuestro Presidente usa mucho la palabra juntos. Y está bien. Pero sería muy importante que le anteponga la palabra todos. Que todos juntos podamos pensar en la construcción colectiva de un país mejor. Y esto significa también el respeto por las instituciones. Hay muchas cosas que nos hacen dudar. Hoy, en nuestra provincia, se intenta aumentar el número de miembros de la Corte. Seguramente, para tener cortes adectas y con esto, también impedir que los reclamos que tienen este sentido, que benefician a la sociedad, no lleguen a ser solucionados. Esto pasa, señor Presidente, en algunas de nuestras provincias. Yo le agradezco mucho. Y la verdad, re-termino con una frase muy sentida de un gran estadista argentino. Los problemas de la Argentina se solucionan entre todos o no los soluciona nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.